No, respuesta de parte de la Intendencia no tengo ninguna. Simplemente la Municipalidad dice que esto lo van a seguir las actuaciones legales que corresponden y no informa nada. O sea que el pueblo no puede enterarse de qué pasa con esto. Y que sí, si no saben qué decir. Si no saben qué decir, van a venir a decir, sí, están altos los decibeles. Es un cara dura. Hace mucho tiempo que venía reclamando por esto. Hace como 10 años que vengo reclamando sobre este tema. Pero nadie informa nada. Y bueno, yo pensaba que este Intendente iba a hacer algo, pero es totalmente inoperante. Este hombre, para esto no sirve. O sea, esa fue la, digamos, la gota que rebalsó el vaso. O sea, usted venía esperando hasta antes de hacer la denuncia penal. Pero por supuesto que sí. Aparte yo pensaba que esto se iba a arreglar. Porque simplemente era cuestión de que vengan, manden los inspectores. Venga ahí alguna noche, porque se ve que es mucho dormir, no se despierta. Entonces no viene a ver a los vecinos. Se ve que no tiene obligación de ver. Que venga una, dos, tres, cuatro, cinco, diez noches, a las cuatro o cinco de la mañana y que vea qué es lo que está ocurriendo si tenemos o no razón. No lo hizo jamás. Manda a los inspectores del DIM. A los inspectores del DIM ahora los prohibió que entren aquí adentro a tomar los decibeles. ¿Sabe por qué? Porque daban muy alto. Entonces no saben qué contestar. Para ellos es un problema. Quiere decir que este Intendente es un inoperante o me da la impresión que es un vendido. O qué pasa, es algo que no se entiende. Y no da informes al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque no sabe qué decir. Y después, ahora yo hice un juicio por todos los daños que me está ocasionando. Total, ¿sabe qué pasa? Que se va de acá a unos años y estos juicios son largos. Y queda para vosotros. ¿Qué le importa? El pueblo va a pagar. Si yo pierdo, pago con mi plata. O sea, si él pierde, paga la municipalidad. Así que, ¿qué problema tiene? Se lava las manos. Están muy cerquita acá de lo que es el boliche bailable. ¿Durante todas las noches son los ruidos o solo los fines de semana? ¿Cómo es? No, no. Todas las noches que hay boliche, los ruidos son al mango. Y cuando ellos vienen a controlar, a veces bajan. Porque si bien los inspectores del DIM están labrando actas, pero son medios ariscos de labrar. Eran medios ariscos. No siempre quieren labrar actas. Entonces, decía, bajaban los decibeles un poquito. Si van ellos, lo subían. Está todo orquestado para molestar a los vecinos. ¿Muchos reclamos de parte de la gente que se hospeda aquí en sus departamentos? Pero totalmente. Agarran y se van. Se levantan y se van directamente. Si acá hubieron inspectores en alguna oportunidad. Una noche hasta tuvo el caradurismo de Vanessa Ucaria. Escuchar el año pasado. Y dice, sí, los vecinos tienen razón. Dice, pero yo no puedo hacer nada. Dice, no puedo cerrar mi boliche. ¿Usted cree que se puede llegar a un acuerdo donde no sea afectado el comerciante que tiene el boliche y ustedes que tienen otro tipo de comercio que son los departamentos? Pero por supuesto que sí. Si esto no fuera tan mala gente como son. Simplemente con bajar un poco los decibeles, que no superen los 40 o 45 decibeles para los vecinos, estaríamos todo bien. Cuando abrió el patio, este año, los primeros 6 o 7 días estaban perfectos. Digo, yo pensé, ahora dormimos mejor que antes. Sentíamos una pequeña música. Parecía que tenía música funcional en los departamentos. Después lo levantaron hasta el extremo, que me deja hasta las paredes. Lo vieron los inspectores de allí. Ponían ellos la mano en la pared y veían que temblaban. Bueno, como todo esto se ha enterado, será él o será el juez de falta, no sé quién, no pueden más entrar a tomar los decibeles acá adentro. Porque acá dan alto. En la vereda dan bajo. Y bueno, voy a tener que hablar en la municipalidad a ver si me dejan poner camas en la vereda para que duerman la gente, porque acá no se puede dormir, que haya son bajos de decibeles. Esto es vergonzoso. Pero vergonzoso. Esto me hace pensar que el intendente, me hace pensar, ojo, que el intendente está totalmente comprado. O que él es el dueño del bolete, porque acá no sé quién es el dueño de la propiedad. Acá yo una vez mandé una nota al señor Zuccaria, nada que ver con el señor Zuccaria, porque me manda a decir que él no tiene nada que ver, no es el dueño de la propiedad y tampoco es el dueño del fondo de comercio. Acá lo tengo en una carta documento. El fondo de comercio, bueno, es el señor Santillán. Santillán me informa en una carta documento diciéndome que todo lo que él está haciendo está todo autorizado. Quiere decir que tiene autorizado hasta decibeles de 70, 80 decibeles. Adentro del departamento como yo tuve, bueno, no se puede saber más porque no los dejan más entrar a los inspectores a que tomen los decibeles adentro de los vecinos. Entonces, ¿usted cree que esto puede ser así? Es un graduismo total. ¿Cómo no le va a hacer pensar a la gente que existen unos negocios totalmente sucios entre el dueño del boliche, que sería en este caso Santillán, y el intendente? Algo tiene que estar ocurriendo. Por supuesto que no es fácil comprobar esto, pero algo tiene que estar ocurriendo porque si no, no puede ser. Sí, fíjese usted que con la denuncia y con la carta documento, que sí, más vale que va a ser todo investigado. Estamos en eso. Estamos en eso. Es una denuncia que se le ha hecho por no cumplir los deberes como funcionarios públicos. Pero es tremendo lo que está ocurriendo. Simple, pero fíjese usted a lo que dejan llegar, semejante de pelote que hay que andar haciendo cuando hay que poner a un inspector adentro toda la noche y que digan, de acá adentro, no debe de haber un escape de música de más de 50 decibeles, listo. A los vecinos nos llegan 40 decibeles, 40 decibeles, lo soportamos cualquiera. Llegar a un acuerdo entre mismos vecinos, ¿no?, en una comunidad tan pequeña. Entre ellos, entre ellos. Acá vienen los inspectores que toman la decibeles y dicen, hay 58 decibeles, está bien. Va a estar bien, 58 decibeles nos acude a todos. Cuando habla el locutor, lo pegamos con la cabeza en el techo, es una cosa que no puede ser. La gente se levanta y dice, van a mí, me hacen un perjuicio tremendo. ¿Qué inicio el juicio de eso? Y bueno, la municipalidad, el pueblo va a pagar algún día todo esto. Paredes rajadas. Todo esto, los daños morales. Paga el pueblo, porque si alguien se va y no paga nada, se lava las manos. No, le deja todo el despelote de la municipalidad. Si yo pierdo, pago yo con mi plata. Si ellos pierden, paga el pueblo.